Sigue cuestionándonos por esta rareza de decirte la verdad Que caiga la prensa donde sea y cuando sea Y sin tener vergüenza alguna de lo que hacemos Aunque con nuestra propuesta siempre te asustemos Porque con pura sinceridad siempre te hablaremos Y te diremos lo que en la calle pasa Aunque nos lleguen muchas amenazas indirectas De lo que a cotillas de uno llena sus cestas y bolsillos Pero no tememos, más bien gracias a ello nos inspiraremos Y después su boca callaremos Estate pendiente que si la fruta te la cantaremos ¿Oíste? Que este combo llegó otra vez a callarte Y a poner tu falacia aparte del pueblo Para que no le mientas de nuevo Sigue, sigue tratando de frenarnos Que por más que haga nos seguiremos juntando No creamos ideas de acuerdo a lo necesario Contribuimos en una lucha que Del barrio pa'l barrio Creamos conciencia en base a lo que pensamos Activando jóvenes con ideas revolucionarios No creamos ideas de acuerdo a lo necesario Contribuimos en una lucha que Del barrio pa'l barrio Creamos conciencia en base a lo que pensamos Activando jóvenes con ideas revolucionarios Cazadores de tesoros llenos de avaricia pura Estás en contra de quienes no nos calamos tus locuras No nos callarán, a esta gran masa de rebeldes no nos oprimirán Alzaremos el puño de lucha y revolución Somos la multitud de mucha proliferación Somos rebeldes de clase, certeza de convicción Esta es la clase obrera, la que no quiere ser mandada La que por 500 años ha sido esclavizada El pueblo se unió y con propuestas hablan claro A todo opresor que nos quieren tener tomado la decisión Es del pueblo y ahora el mismo se alza para callarle la boca A quienes nos amenazan Esto es lo que pensamos y en letra lo transmitimos En unos instrumentales, esto es lo que sentimos Esto es lo que sentimos Procreamos ideas de acuerdo a lo necesario Contribuimos en una lucha que es Del barrio pa' el barrio Creamos conciencia en base a lo que pensamos Activando jóvenes con ideas revolucionarias Procreamos ideas de acuerdo a lo necesario Contribuimos en una lucha que es Del barrio pa' el barrio Creamos conciencia en base a lo que pensamos Activando jóvenes con ideas revolucionarias Seguiremos guías en esta lucha aunque sean pocas Las personas que nos escuchan Vamos buscando jóvenes que piensen diferente Que no quieren ser mandado y lucharán hasta la muerte Estos que no piensan en callar pero sin vencer a todo aquel Que nos quieran joder así que entiendan Que una nueva idea aquí se gesta Iguales con iguales es hora de la conversa Ni comunidad ni gremio somos una idea De pensamientos colectivos activos en la pelea Donde sé y cuando sé el juntamiento Es continuo Haciendo mención de nosotros apartando al individuo Porque no puede ser desde nuestra necesidad Sino desde la conciencia y las ganas de idear Experimentar una idea colectiva Pues lo existente es la inercia de lo que una vez fue vida 500 años de resistencia Parieron ideales revolucionarios